Desde que me designaron a mis 22 años un patrullero para vigilar las calles de Lima, no he pestañeado ni un segundo para detener delincuentes. Como huancaina de garra y corazón, esa fue mi consigna desde que fui la segunda mujer integrante del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. Vida que cuida tu vida.